¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la práctica dándole pasaditas a las mismas canciones para que salgan bien cuando las toca un morado ahora es algo bonito por ahí dice No lo vas a creer pero te extraño No lo vas a creer pero me gusta acordarme de ti de vez en cuando y por favor lo único hace daño Dicen Dicen Moray Ya estás llorado Yo le haré por un amor Unica y Spica Yo le haré por un amor Dicen 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 Por ahí Ya estás Buscado Dicen 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 Por ahí Ya estás llorado Y orar por un amor, tu única es pecado. Y orar por un amor, tu única es pecado. Y orar por un amor, tu única es pecado.